Hello Kitty no es una gata, sino una niña pequeña, alegre y feliz. Sin embargo, una oscura leyenda circula en internet sobre su origen. Desde el 2005, los creepypasta, relatos de terror difundidos en internet, han capturado la imaginación de muchos. Uno de los más famosos involucra a Hello Kitty, el icónico personaje de Sanrio. La leyenda cuenta que Yuko Shimito, la creadora de Hello Kitty, diseñó al personaje sin boca debido a una tragedia personal. Su hija supuestamente sufría de cáncer oral terminal. Desesperada, Shimizu habría recurrido al ocultismo, pactando con un demonio que le prometió salvar a su hija si creaba un ídolo amado por todos, pero con un toque malvado. Hello Kitty, embajadora de la cultura pop japonesa, nació en 1974. Y aunque estas historias escalofriantes aumentan su misticismo, no han afectado su popularidad. Su figura sigue siendo adorada mundialmente, con productos que se renuevan constantemente. Desde juegos hasta líneas de ropa. ¿Qué significa Hello Kitty? Según el creepypasta, Hello significa Hola en inglés, y Kitty significa Demonio en chino, formando el saludo Hola, Demonio. Aunque este relato ha sido desmentido, sigue siendo una de las leyendas urbanas más difundidas en la red.